Somos Canal B, a lo Carlos Londoño. ¿Usted sabe multiplicar? Claro que sí, James. Porque Aníbal Hoyos, exalcalde del municipio de Belén de Umbria, cantó a la tabla. ¿Usted qué opina? Yo pienso que con el respeto, el cariño que merece el exalcalde, yo pienso que no es la forma, no es la forma de darle un trato a unos líderes que nos hemos formado, que hemos sido coherentes con la labor social del municipio, que nos duele y que nos importa. ¿Y qué fue lo que les dijo que les ofendió? Nos trató de mercaderes, de sinvergüenzas, de bandidos prácticamente, a la dirigencia liberal de Belén de Umbria y al presidente del directorio departamental, el doctor Diego Patiño Amariles y al señor alcalde. ¿Por qué razón les dijo mercaderes a ustedes? Pues sí, yo pienso que, primero que todo, James, en la entrevista, en los comentarios que usted hizo hoy en el Tiro al Blanco, donde hace referencia a mi persona, de que nos fuimos, nos fuimos de Diego Patiño y que recibimos dádivas. Yo quiero manifestarle que en ningún momento yo me he ido de Diego Patiño, yo siempre he sido de Diego Patiño. Yo llevo 33 años dentro de la estructura del doctor Diego Patiño, porque pienso que como integrante, como miembro del partido, me he sentido cómodo allí. Además, porque es una persona que, a pesar de llevar tanto tiempo en la política y en la dirigencia de este departamento, es un hombre que nunca ha abandonado a Belén de Umbria con obras, con gestión y trabajo. Cosa que para mí es importante, porque se ha visto el desarrollo, y nosotros como colectividad y como dirigencia, hemos hecho un trabajo grande y bueno en beneficio del desarrollo de Belén de Umbria. Claro. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Entonces, porque es que Aníbal ha hecho mucho por usted, como alcalde hizo mucho por usted, y él creía y pensaba y suponía que usted podría estar en el equipo de trabajo de él. Yo le tengo un cariño y un respeto, además porque es una persona que yo, cuando él fue alcalde, y yo llegué al consejo, yo no voté por él, y me sentí cómodo trabajando con él como alcalde, y creo que los dos nos ayudamos. Yo pienso que yo como concederle aporté a su trabajo y en su momento al desarrollo y a su administración. Igual yo he recibido, con las comunidades que yo represento, el trabajo y la buena gestión y la buena administración que hizo Aníbal Hoyas. Muy buenos amigos. Y entre otras cosas, estaba siendo yo muy respetuoso y permanentemente hablando con él, pues porque es muy importante su aspiración, para el partido, para Belén de Umbria, para el departamento de Rizalda. Qué bueno que Aníbal sea representante de la Cámara. Y no era lejano que mis amigos, mis líderes que yo represento, me dijeran, hombre, es que queremos con Aníbal. No iba a haber una posición absolutamente para nada, porque Aníbal hizo una buena gestión, hizo una buena administración y tiene méritos para seguir siendo un buen dirigente. Y qué bueno para Belén que él como representante pueda traer mejores recursos y más desarrollo para nuestro municipio. Pero no es la forma como él lo está haciendo, salir en un medio de comunicación, para tratarnos de cualquier forma y hoy mire todo lo que está pasando. A mí me dicen que a él lo engañaron, le dijeron, estamos enfermos, se fueron para donde Diego Patiño, estamos ocupados y nunca lo atendieron y él con ganas de diálogo. ¿Eso es de pronto el malestar del exalcalde Aníbal Hoyas? James, si usted va a aspirar a la Cámara representante, lo mínimo que usted tiene que hacer es llamar a esos líderes, entre esos nosotros los concejales liberales. Él conmigo, claro, permanentemente hemos hablado. Y a mí nunca me ha desgustado su aspiración, además porque es importante para Belén, para Risaralda y sobre todo para el Partido Liberal. ¿Vosotros se le sacaron esa disculpa? No sé, pero hablo por mí. Yo siempre he estado con Diego Patiño, he estado en sus reuniones y más que él venía a anunciar unos recursos muy importantes para Belén de Umbria, como esos 8 mil millones de pesos de regalías a través de la gobernación que el representante bajó de la ciudad de Bogotá y 12 mil millones de pesos para el viaducto, 8 mil para la vía de Remolinos Belén, que él hace 30 años construyó esa vía, buscó los recursos y hoy sigue trayendo recursos para Belén de Umbria y sobre todo hacerle mantenimiento a la vía que él no creó y que es importante también para el viaducto que él ahora piloto de esta administración. ¿Usted va a ser el presidente municipal acá en Belén? Pues, tenemos la mayoría del compañero que son los que están proponiendo, inclusive ese día se tocó el tema y propusieron el nombre nuestro para que le emplazáramos a nuestro gran amigo y dirigente, al doctor Jairo Chamorro en la presidencia del directorio municipal de Belén de Umbria. Hoy acá en Belén de Umbria, con Carlón Londoño, concejal del municipio de Pereira, hombre de Belén de Umbria, bendiciones. Mames, muchas gracias y es importante que la gente conozca la realidad de esto. De todas maneras, muchas gracias, usted ha sido una persona de muchos afectos hacia mi persona. Belén de Umbria siempre lo acobe y esperamos que esto no sea un suceso de dividirnos y no de unirnos. Y usted me llamó y aquí estoy, oye, hablando claro, toqué ese tema y me vine para Belén de Umbria porque si es de corregir, corregimos. Gracias, James. Así es que se hace el periodismo, yo pienso que usted es responsable y aquí estamos saliendo y diciéndole a la comunidad cómo es la realidad de las cosas. Muchas gracias. ¿Usted no es vendido? Pues cómo, no conozco. Me gustaría saber cuándo el doctor Diego Pateño personalmente me ha dado una dadiva a mí para yo desarrollarme como persona y como ser humano, aparte de ser un empresario de artistas y de logística, que usted me conoce, James. Somos colegas y hemos trabajado sobre esto. Que nos duela y que trabajemos por las comunidades trayendo recursos y haciendo obras es otra cosa, pero hoy por hoy siempre he estado en el Partido Liberal, llevo 33 años trabajando con Diego Pateño y seguiremos trabajando por Belén de Umbria. Bendiciones. Carlos Londoño, aquí en el Canal Véalo. Somos los mejores. Bendiciones.